Otra mala noticia, el niño Kevin Lupacahueita de 5 años de edad está postrado en la cama 21 del área de cirugía del hospital Manuel Núñez Butrón, luego que el pasado 23 fuera arrollado por un vehículo de la empresa Emsapuno en la avenida que está ubicada frente a la Quinta Cancharani. El mal conductor responde al nombre de Litman Paul Sánchez Pauro, actual trabajador de la empresa Emsapuno, quien recién se apareció por el hospital este martes, pero sin el apoyo económico para paliar los gastos que ya asciende a 9.000 soles, los mismos que están siendo costeados por sus humildes padres. Según el diagnóstico médico, Kevin tiene un traumatismo encéfalo-craniano, hematoma opiral y fractura en el fémur izquierdo, por lo que requiere intervenciones quirúrgicas y un tratamiento especializado para su recuperación. Lo más criticable de este caso es que la empresa Emsapuno, mediante uno de sus voceros, dice estar asumiendo los gastos del niño. En la instancia, bueno, tiene un accidente de tránsito, en circunstancias de que una de las camionetas de la empresa se trasladaba hacia la planta de tratamiento, después se ve que incluyó labores y trabajo, sobre todo en atender el servicio de emergencia para la zona alta de Puno, en circunstancias de que se trasladaba hacia la planta de tratamiento, cerca o al frente de la Quinta Cancharani, ha tenido un accidente con menor edad, 5 años. Lamentablemente, a raíz de este accidente, el niño se dio lesionado gravemente, y inmediatamente el chofer, junto con los familiares, lo trasladaron hacia el hospital. El niño ha sido intervenido ya el día de ayer, por un problema de traumatismo en la cabeza, y favorablemente, el día de hoy, estamos justamente nosotros haciendo el seguimiento cómo va evolucionando la salud del niño, hoy ya hemos podido observar que ya está mejor el niño, ha evolucionado probablemente, y eso también para la empresa es un alivio. Lo vertido por este funcionario de IMSA Puno es una mentira, ya que es la misma madre de Kevin, que muy apenada nos dice la verdad, que desde el sábado, su hijo fue abandonado en el hospital. Eso era, señor, salida a esto, es una copilación de Quinta Cancharani, y ahí ha pasado ese accidente. ¿A qué hora? A la una de la tarde era. ¿Un vehículo de IMSA Puno les ha atropellado? Sí, sí, exactamente, sí, me la ha atropellado a mi hijo, como se le da unos 10 metros, así me la jalaba a mi hijo. ¿La ha arrastrado? Sí, la ha arrastrado al perro. Ya, ¿cuándo han venido al hospital, el día sábado has sido atendido? No, mi hijito, no estaba atendido nada, hace dos días estaba botánico, como perro, nada, las señoritas me gritaban, señoritas, si querían arrogarse, nada, no, me gritaban, así, me salaban afuera, así, me empujaban las doctores. ¿Qué es lo que te han dicho los doctores? ¿Qué es lo que tiene tu hijo? Muy cerca a la cama de Kevin, encontramos a su tía, quien muy molesta, dijo que los gastos solo en medicamentos sobrepasan los 4.000 soles y que la operen de la cabeza tendría que pagara 5.000 soles y todo viene siendo asumido por la familia. Aquí nos dice claramente que tanto Foncat como Emsapuno no se están haciendo responsables de los gastos del pequeño Kevin. ¿Cuánto se ha gastado en medicamentos para la recuperación de Kevin? Me ha aproximado de 4.000, 4.000 y más podría ser. ¿Y aproximadamente cuánto deben pagar por la operación a la cabeza? El doctor nos dio pedido 5.000, pero todavía no le hemos dado, no pagamos todavía. Han pasado más de 72 horas del accidente y el pequeño Kevin sigue y seguirá en el hospital y el chofer Emsapuno cumplen con sus obligaciones. Solo se presentaron tres abogados en nombre de la empresa y de manera prepotente, como queriendo amedrentar a los familiares para que callen el accidente. Sinceramente, ¿hasta el día de hoy Emsapuno ha aportado con un sol? ¿Ha pagado una receta? No, no pagó ni un sol y simplemente dijo el SWAT cubre todo. ¿Cuál es la actitud de Emsapuno actualmente? ¿Ha venido con su abogado? Sí, ha venido con su abogado, su abogado conversó con el SWAT, todo está cubriendo reciente. Pero hasta el momento es ni un sol. Ni un sol. Del día sábado al día de hoy, ¿quién está comprando los medicamentos? ¿Quién está gastando? Eso ahorita estamos gastando mi tía y nosotros también, la mamá del hijo. ¿En Emsapuno se ha acercado a apoyarles en algo? Sí, siempre apuno. ¡Gracias! ¡Gracias!